Hora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019, como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa, Bon Travel, turismo personalizado de excelencia. Vamos a este viaje, déjame llevarte. Es viernes y nos vamos de viaje con Turismo Renovado. Preparate para recorrer Argentina y Brasil. Sus culturas, costumbres y atractivos que no te podés perder. Turismo Renovado, con la conducción de Santiago Gargarelo y Gonzalo Dinome. Aire para Turismo Renovado, buenos días para todos y para todas. Buen día Pablo, querido. Buenos días todas y todas. Buen día Santi, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte acá contento en este viernes primaveral que nos tocó. Ya por suerte se viene acercando el clima que más nos gusta. La verdad que está hermoso. En este viernes 15 de septiembre ya, programa número 37 de Turismo Renovado. Así que bueno, contento de seguir con el ciclo, de seguir trayendo la información del sector, las últimas noticias, como siempre decimos, noticias positivas. ¿Cómo estamos para hoy? Estamos con algunas cuantas noticias muy positivas. Creación de rutas aéreas, expo y demás cuestiones que vamos a estar profundizando a lo largo del programa. Info sobre el previaje que fue cortito pero tuvo resultado. Cortito esta edición, como bien mencionaba Gonza el viernes pasado. Pero tuvo un impacto bastante significativo ya que 500.000 personas lograron utilizar el programa. Lo que generó un impacto de 50.000 millones de pesos en las economías regionales. Y el rubro que más se destacó en cuanto a lo que fue compra y posterior carga de comprobante fueron las agencias de viajes. Esto está bueno mencionarlo porque reivindica la figura de la agencia de viajes, ¿no? Bien, bien. Sí, sí, ahora vamos a estar detallando un poco más pero bueno, la realidad que si bien se había hecho esperar y se había dilatado un poco, finalmente se lanzó el previaje y bueno, fue positivo. Como siempre decimos, incentiva lo que es el mercado y bueno, acerca oportunidades también. Bien, obviamente había que estar como pudiendo viajar dentro de esa fecha, si bien está el fin de semana largo y demás. Pero bueno, ojalá haya más ediciones y más personas lo puedan disfrutar y demás. Bien, como les decía, clima primaveral acá en Buenos Aires está siendo en este momento 19 grados. En Tandil está siendo 16 grados. La verdad que una temperatura elevada, siendo que Tandil generalmente siempre está más fresco. Mendoza 20 grados, creo que si no es la temperatura más alta del país, está por ahí. En Iguazú está siendo 19 grados en este momento. En Ushuaia está siendo 2 grados, la temperatura más baja. Ah, bueno, en Mendoza ahora está siendo 20 grados, pero en la parte de las leñas la semana pasada hubo unas nevadas que fueron increíbles. Increíble, la cantidad de nieve por ser septiembre. Increíble, me llegaron imágenes de autos tapados, de nieve, micros que estaban con nieve hasta la mitad, digamos, fue un lindo lío. Eso es súper productivo desde el punto de vista que el turismo invernal, el turismo de nieve se puede prolongar unos días más y toda la cadena turística de nieve se ve beneficiada con esto, es una realidad. Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, así todo en Mendoza ahora está siendo 20 grados. Ah, leí algo también de que en el Cerro Catedral se extendía la temporada de esquí también porque parece que están con bastante nieve. Eso pues sí, están con bastante nieve y aparte el mecanismo de nieve artificial son complementos y eso hace que se prolongue la temporada. Y bueno, eso la verdad que está buenísimo porque es más trabajo y es un producto muy característico de nuestro país que se puede aprovechar durante más tiempo, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, se puede aprovechar durante más tiempo y bueno, quienes por ahí no se pudieron acomodar para julio, agosto, principio de septiembre, tienen una chance más. Así que bueno, así es como se viene la nieve. Después, temperaturas Río de Janeiro en este momento. Ahora les vamos a estar comentando algunas cositas que se vienen en Río en los próximos programas. En este momento está siendo 21 grados, estaba un poco lluvioso, pero parece ser que a partir de mañana vuelve a salir el sol y para la semana que viene se esperan temperaturas de arriba de 30 grados. Y en Miami, que es nuestro nuevo destino estrella y que siempre vamos a estar trayendo, acercándonos cada vez más, porque se vienen muchas cosas novedosas justamente en Miami. Muchos productos turísticos nuevos, es como que Miami siempre fue muy buscado, pero es un destino que se está recontra, renovando, se está haciendo mucha inversión, se está diversificando. Así que bueno, en este momento Miami está haciendo 29 grados y parece que subiendo. Así que así es como se vienen las temperaturas. Les recuerdo lo que son nuestros datos de contacto, tanto para alguna participación, información del programa, como para todo tipo de asesoramiento a nivel turismo. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en arroba bombtravel, siempre con B larga, arroba bombtravel en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube. Y no me acuerdo, no sé si no me olvido de alguna red social más. Nuestra página web es www.bomtravel.com. Y el WhatsApp es el 11-5603-2418. Abierto siempre para atender sus dudas, sus comentarios y demás. Así que bueno, Pablo, así es como se viene el programa de hoy. Sí, con respecto a lo que decía Santi de Miami. Contame de Miami, que yo sé que vos conocés, te gusta. Estamos preparando un informe especial, seguramente estará disponible ya el próximo viernes, en la próxima edición de Turismo Renovado. Pero bueno, vamos a estar contando un poco lo que decía Santi de los nuevos productos. Y me quedo con la palabra que dijiste diversificación, porque Miami siempre de alguna manera estuvo relacionado con el turismo de sol y playa, con los clubes nocturnos, esa imagen icónica que nos quedó de los 80, de las luces de neón y demás. Y mucha gente tal vez lo tildó de alguna manera incorrecta de como destino vulgar o destino frívolo. Y la realidad es que Miami tiene un cambio de cara total. Se está diversificando muchísimo la oferta y muchísimos productos culturales. Tenemos el producto Messi, también. ¿Cómo es esto del producto Messi? ¿Cómo? ¿Cómo es lo del producto Messi? Y hay gente que está viajando a Miami únicamente para ver a Messi. Entonces, eso ya lo convierte en un producto turístico. Solo para ir a los partidos. Sí, que obviamente después se complementa con el resto de los productos, pero es motivo de viaje. Es motivo fundamental, prioritario de viaje, el hecho de presenciar un partido del Inter de Miami, allá en la ciudad de Fort Lauderdale, que queda muy cerquita de Miami, hasta que esté listo el nuevo partido. ¿Mañana juega, León? ¿Mañana juega a las 6 de la tarde, sí. ¿Juega? Juega, sí. Va a tener 6 partidos en lo que resta de septiembre. O sea, importante el número. Se viene con todo. Bueno, ¿cómo? Nos gusta verlo bien. Nos gusta, nos encanta verlo bien. No lo pudimos ver el otro día contra Bolivia, pero bueno, está bueno el descanso. Vos sabés que agarra un pequeño rinconcito futbolero, pero el otro día le decía a un amigo que es fuente inagotable de alegría la escaloneta, ¿eh? Es increíble, increíble. Es una fuente inagotable de alegría. Es como que la tenemos ahí cada tantos meses y ya sabemos que nos va a dar una alegría. Así que, bueno, redondeando la idea, seguramente el viernes que viene vamos a estar con este informe súper especial y súper completo de la nueva cara de Miami. Bueno, bien. En breve nos vamos a venir con esa info también. Bueno, tema previaje, recién estuvimos comentando. Cerca de 500.000 turistas accedieron al programa. Me dijiste, Pablo, un impacto económico, tenemos acá el dato, de... 50.000 millones de pesos en las economías regionales. Claro. Más, digamos, esto me imagino que se va a incrementar una vez que la gente empiece a pisar los destinos y ahí los números quizás se incrementen un poco porque... Claro, se empieza a derramar para todos lados porque recordemos que... Porque, perdón, te corto para terminar de entender esto. Estos 50.000 millones de pesos salen del crédito que la gente gana. Exacto. Ahora, no quiere decir que la gente no gaste más porque por ahí gastan plata de su bolsillo por fuera del crédito. A eso me referí. Obvio, por supuesto. Estos 50.000 millones son exclusivamente del previaje. La gente ya viaja. Entonces tenemos, por un lado, los 50.000 millones de pesos generados por el crédito, más lo que decís vos, Santi, el propio dinero de la gente que puede acceder a lo que es la carga de previaje. Entonces, eso sí, hay que multiplicarlo. Ya veremos por cuánto. Bien. El 70% de los gastos... Perdón. El 57% de los ingresos iniciales correspondían a una agencia de viajes, 29 alojamiento y 14 a transporte y otros servicios turísticos. Sí, lo que mencionabas vos, ¿no? La importancia de... De la agencia. La importancia del rol de una agencia de turismo, lo que es el asesoramiento, lo que es la seguridad. Y para estos casos, lo que es cargar una sola factura. Claro. Y no tener que estar cargando 5 o 6 facturas de diferentes servicios, eso también ahorra tiempo. Sí, es más fácil. Y es otra ventaja más que ofrece la agencia de viajes. Tal cual. Así que, bueno, pulgar para arriba con el previaje. Ojalá tengamos más ediciones. Ojalá. Y, bueno, como siempre decimos, incentiva el mercado, suma, ayuda a que la gente se anime a por ahí darse un gustito, sea más grande o más chico, pero, bueno, le acerca la posibilidad a más gente. Así que, bueno, celebramos esto. Después tenemos nuevas rutas de aerolíneas argentinas que se estuvieron anunciando. Una es internacional y la otra es nacional. Así es. Bueno, esta es una noticia realmente importante que no tiene que pasar desapercibida. Esta semana se han inaugurado, por decirlo de alguna manera, dos nuevas rutas, como bien decís vos, Santi, una es internacional, que va a conectar, es inédita, realmente inédita, que va a conectar la capital uruguaya, la bella ciudad de Montevideo, con nuestra queridísima Mar del Plata, a partir de enero y hasta marzo. Es por temporada. Dos frecuencias semanales, los miércoles y los sábados. Y esto, ¿por qué es importante? Porque se sigue desarrollando el turismo receptivo internacional. Uruguay es un mercado a explotar muy importante, Mar del Plata es un destino nacional muy importante, y bueno, faltaba esa cosita de la conectividad entre los dos destinos, ¿no? Los uruguayos que quieren venir a Mar del Plata tenían que pasar sí o sí por Buenos Aires, era todo un poquito engorroso, ahora van a poder hacerlo durante el verano de manera directa, mediante la aerolínea de bandera. Esto tiene que ver con lo que veníamos mencionando, de que, bueno, la visita de los uruguayos viene siendo récord. Fuertísimo. Ah, volviendo al fútbol, en noviembre juega Argentina-Uruguay en el Monumental. Me imagino que van a estar los uruguayos queriendo conseguir un ticket. Va a estar difícil, no lo podemos decir los argentinos. Va a estar difícil, sí. Va a estar difícil. Che, pero digo, esto tiene que ver con la ola de uruguayos que se está viniendo, bueno, ya lo hemos estado mencionando, cuando hay feriado en Uruguay, acá de repente te encontrás un montón de... Todo lo que es el corredor de Entre Ríos, todos los pasos fronterizos entre Uruguay y todo el corredor de Termal, de Entre Ríos y de Corrientes, explota, explota la gente. Y eso ha traído tal vez algún que otro problema dentro de Uruguay, pero bueno, nosotros como argentinos tenemos que aprovechar la oportunidad. Obvio, sí, sí, es este el momento y bueno, esperemos que muchos uruguayos puedan llegar a la costa, a lo que es Mar del Plata en la temporada alta, a través de este vuelo de Aerolíneas Argentinas. Ojalá sea exitoso. Y después tenemos la otra ruta que es... La otra ruta es Resistencia, la capital de la provincia de Chaco, con Puerto Iguazú. Algo que se venía pidiendo hace tiempo. Resistencia Chaco tiene una gran demanda. Y al estar tan cerca era una especie de picardía que no puedan trasladarse de manera directa sin pasar por Buenos Aires. Entonces en el plan de conectividad aérea que tiene la provincia de Misiones, se ha creado esta nueva ruta donde, bueno, todos los chaqueños y las chaqueñas van a poder visitar todos los encantos de las cataratas y sus atractivos satélites de manera súper rápida porque el vuelo es súper cortito. Sí, es un vuelo 40 minutos. Deben ser unos 40 o 45 minutos. Y también, ¿por qué no más adelante pensarlo? Yo hace poquito estuve hablando con el presidente del ente de turismo de Chaco. ¿Por qué no pensarlo también a la inversa? Que la gente de Iguazú pueda visitar Resistencia, que es una ciudad maravillosa, la ciudad de las esculturas, la ciudad con más esculturas del país. Y ¿por qué no pensar en Resistencia para desarrollar el segmento más, que es el turismo de negocios? Así que en una primera etapa sería chaqueños viajando a Iguazú. Pero no descartamos que sea la inversa también. Bien, vamos a ver cómo se desarrolla. Más adelante estaremos dando las novedades al respecto. Bien, y después tenemos... Bueno, les quiero contar que hoy, ahora vamos a dar una última noticia, después nos vamos a ir un corte, porque después tenemos una entrevista que la verdad la estábamos esperando y, bueno, súper entusiasmados con toda la información de valor que nos pueda llegar a traer, Florencia Bucilacci, que es la jefa de gabinete del ente de turismo de la ciudad de Buenos Aires. O sea que, con todo esto que venimos hablando del desarrollo del turismo receptivo y demás, seguramente vamos a tener mucho para hablar con ella. Pero quería dar una última noticia antes de ir al corte, que tiene que ver con lo que fue la Expo Esquí en la ciudad de San Pablo la semana pasada. Es una exposición que se lleva a cabo para destacar todo lo que son los destinos de nieve del mundo. Bien, que obviamente sabemos que Brasil, y bueno, sobre todo San Pablo, es un gran emisor. Y protagonista fue la nieve de Argentina, lógicamente. Así que, bueno, eso estuvo buenísimo y tuvo lugar en San Pablo y cada vez se cobra más fuerza. Entre julio y agosto, Argentina recibió 300.000 turistas brasileros que fueron a hacer actividades de nieve. Si bien el mercado receptivo de turistas brasileños está bastante bien posicionado y es muy sólido, siempre este tipo de acciones tendientes a reforzar esa solidez son más que bienvenidas. Y también por el hecho de que, bueno, Brasil, como decís vos siempre, Santi, Argentina tiene lo que no tiene Brasil y viceversa. Los brasileños no se eligen mucho para practicar deportes invernales y disfrutar de la nieve. Entonces está bueno que cada tanto se hagan estas manifestaciones, este tipo de presencias, para que se siga reforzando y que se siga incrementando el número de brasileños que vienen al país. Argentina, lógicamente, participó a través del ImproTour. Bueno, y después les quería comentar algunas cosas sobre una feria de turismo que se viene en Río de Janeiro, que vamos a estar participando y demás, pero lo vamos a dejar para el final del programa. Nos vamos un pequeño cortecito y cuando, siempre con un tema bien arriba para levantar esa mañana de viernes y cuando volvemos vamos con la entrevista. Contactanos al 11 43 71 21 30 y en nuestra oficina Tucumán 1748. ¿Te gusta viajar? En Bon Travel armamos tu viaje a medida. Tenemos salidas por Argentina y Brasil todo el año. Asesoramiento y atención personalizada. ¿Qué estás esperando para planificar tu próximo viaje? Bon Travel, turismo personalizado de excelencia. Encontrános en bontravel.com para ver todas las promociones. Bueno, buscamos en el ritmo. ¡Suscríbete al canal! 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 que más turistas recibe en Latinoamérica o estoy equivocado? No, a ver, hay algunas otras ciudades que están muy bien posicionadas también y post pandemia la realidad es que Argentina salió tarde un poco por ahí a lo que fue la apertura y Colombia ha ganado mucho terreno en ese sentido pero los dos teníamos... Claro, bueno, pero así todo los números son alentadores y es muchísimo el movimiento que estamos teniendo y bueno, Pablo, ahí tenías alguna pregunta Sí, Florencia, mira, yo lo que te quería preguntar a ver qué me podés contar sobre la forma que tiene el organismo al ser un ente autárquico, descentralizado y no ser la figura clásica de un ministerio o una secretaría de turismo ¿Cuáles son las ventajas que ustedes encuentran en esa forma de organismo? A ver, por supuesto que al ser un ente autárquico tiene recaudación propia, ¿no? Por afuera de lo que es gobierno el ente tiene algunas concesiones obviamente que nutren este financiamiento y le permite planificar una promoción mucho más a largo plazo, ¿no? Y esa independencia obviamente es muy importante porque, bueno, es una actividad súper transversal que implica, digamos, una gestión y una gobernanza de muchas áreas del gobierno de la ciudad como por ejemplo, despacho público seguridad bueno, diversas áreas que obviamente colaboran a que la ciudad sea vivible no solo para los que viven acá todo el año y todo el tiempo sino los que nos visitan aunque sea por uno o dos días, ¿no? Bien, bien, sí, es súper interesante lo que traes nosotros estamos, bueno, muy vinculados desde nuestro trabajo como, más allá de la radio como operadores turísticos y demás muy vinculados a lo que es el mercado brasilero estamos como sorprendidos con la cantidad de brasileros que están viniendo a Buenos Aires pero bueno, también estábamos mencionando el tema de los uruguayos que es un mercado que viene creciendo muchísimo más allá que por ahí son muchísimos menos habitantes y, bueno, es una cuestión lógica pero así todo el movimiento viene siendo mucho te quería preguntar más allá de por ahí los brasileros que ya lo conocemos ¿cuáles son los mercados que vienen detrás creciendo? ¿de qué países nos están viniendo a visitar? ¿que por ahí antes no se veía tanto? ¿o a qué mercado se le está apuntando desde el ente y demás? Bueno, nosotros tenemos una distinción entre lo que hoy es la participación de los principales mercados internacionales en la ciudad lo que tiene que ver con la recuperación de los principales mercados y en ese sentido, en términos de participación Brasil es el primero en el ranking nosotros creemos que siempre fue un mercado muy importante para nosotros pero tiene una potencialidad enorme porque tiene ciudades que están muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires y tienen muchos habitantes entonces la verdad es que hay para crecer muchísimo ahí les encanta venir a la ciudad y por supuesto también después sigue a la Patagonia así que la verdad es que es un mercado crucial para nosotros como decían ustedes, los uruguayos en términos de participación también están en segundo lugar y después Estados Unidos, ¿no? que también siempre fue un mercado importante y que por suerte se ha recuperado muy bien pospandemia que es de los, digamos, un poco más lejanos es clave para la economía de la ciudad en términos de recuperación obviamente el uruguayo ha ganado terreno siguen Estados Unidos, Chile y Ecuador, ¿no? como dato de color Mirá Ecuador, no lo tenía, ¿eh? me sorprendiste con esa sí, a ver, en cuanto al tema de los brasileros lo mencionamos siempre muchos me dicen no, por el tema de la economía sí, es verdad la economía pero antes de la economía hay algo mucho más importante que son los atractivos la realidad que vienen a buscar acá lo que por ahí no se encuentra en Brasil y bueno, la fuerza que tiene la ciudad de Buenos Aires lo que les ofrece a nivel experiencia me parece que está por delante obviamente que lo económico ayuda, ¿no? y el tema del cambio y demás pero me parece que lo primordial a destacar es por ahí lo que ofrece la ciudad como tal y bueno, y el resto del país, lógicamente me parece que viene más por ahí que por otro lado ¿qué viene trabajando en este posicionamiento? de su oferta turística de la enorme oferta cultural que tiene y gastronómica y eso ha sido un atractor muy importante y que obviamente la idea es mantenerlo y seguir contándolo de otra manera para que los brasileros que ya nos eligieron en su momento sigan viniendo y por supuesto que bueno hay momentos que por ahí la macroeconomía juega un rol en términos de de ser más competitivos o no pero lo importante como destino turístico es obviamente trabajar en el posicionamiento en la promesa concreta de que se va a encontrar visitante cuando venga la ciudad de Buenos Aires y poder lograr superar esa expectativa ¿no? del que nos vino a visitar bien en cuanto a esto te quiero preguntar ahí dentro del entiendo que lo manejan ustedes pero o está vinculado al ente hay una parte que estaba muy buena yo hace rato que no lo miro que es la parte del observatorio ¿verdad? que hay dentro de la página de turismo de la página del gobierno de la ciudad donde uno puede ver como las estadísticas reales de los números de la gente que visita que recorren en qué atractivos visitan y demás ¿no? Sí dentro del ente de turismo como decís perfectamente está el observatorio turístico nosotros trabajamos en digamos en una gobernanza una gestión basada en la evidencia en los datos que nos sirve tanto para lo que es la mejora de la oferta turística como la promoción específica porque tenemos campañas de comunicación para los diferentes mercados sabiendo qué intereses tienen los turistas de esos mercados y lo tomamos de hacer una campaña segmentada sobre determinados intereses eso nos ayuda a ser mucho más efectivos y a trabajar en los momentos en que por ahí el turista está buscando reserva de pasajes ¿no? también y esa información la obtenemos a través del observatorio claro que es un trabajo súper súper fino que mejor que trabajarlo sobre datos reales y bueno y en esto que me decías de los momentos claves en que están en su búsqueda qué lindo bueno qué lindo desafío y qué interesante poder tener toda esa información y llevarlo adelante es una herramienta súper valiosa la verdad para poder definir políticas de comunicación y de mejora de la oferta Florencia te quiero hacer una pregunta es muy interesante todo lo que nos estás contando pero siguiendo esta línea que plantea Santi de lo que es la oferta los atractivos y demás yo he visto que que esta gestión y la gestión anterior también tratan de hacer alguna especie de descentralización de los atractivos y más que nada de los barrios tratar de abarcar no siempre los mismos barrios Palermo Recoleta Retiro San Nicolás etcétera sino que hay un trabajo también como para extender la oferta de la ciudad a barrios que tradicionalmente no fueron tan turísticos ¿no? Sí a ver ahí hay dos motivos digamos por los cuales desde el turismo de Buenos Aires se viene trabajando ya hace un tiempo en esa desatribución como dicen una tiene que ver con obviamente generar un derrame económico en toda la ciudad de Buenos Aires no solo en algunos barrios porque sabemos que el turismo tiene un impacto no solo en lo que por ahí se nos viene primero a la cabeza que es la hotelería la gastronomía sino también en un montón de comercio de cercanía que tienen una vinculación con estos visitantes que vienen tanto del interior del país como del exterior y eso es uno de los motivos y el segundo motivo también es porque creemos que primero la ciudad de Buenos Aires tiene una oferta cultural y gastronómica en toda su extensión en los diferentes barrios con una identidad muy propia y eso genera una mejor calidad en la oferta en general del destino y por otro lado porque es mucho mejor para nosotros la experiencia que se puede vivir si no condensamos todo el turismo en un solo lugar no solamente no solamente para el turista sino también para las personas que viven en la ciudad y que vienen a trabajar todos los días trabajan también ciudades del mundo como Barcelona que tienen un plan de desarrollo justamente para poder descentralizar el turismo y que los habitantes tengan una mejor experiencia y los viven también un tema de descentralización diversificación de darle fuerza a los barrios por ahí o a los atractivos por así decir emergentes la verdad que esa planificación se está viendo y bueno también está buenísimo porque hay gente que por ahí ya vino a Buenos Aires varias veces quizás ya conoce lo tradicional y poder encontrarse con atractivos que por ahí antes no se le daba tanta importancia también está buenísimo así que bueno Florencia bueno estábamos viendo vos sos abogada sos muy joven estás llevando adelante una gestión importantísima una gran responsabilidad un gran desafío la verdad que que valoramos eso te quería preguntar qué es lo que vos más disfrutás de promover el turismo en Buenos Aires o qué es lo que más te gustaría qué es lo que más te apasiona de esto a nivel personal porque entiendo que hay un desafío profesional pero bueno también ha de haber algún desafío algún interés personal queríamos preguntarte qué es lo que más te disfrutás de promover el turismo en Buenos Aires bueno gracias por la pregunta porque la verdad es que a mí me encanta me encanta la gestión pública me parece que esta actividad puntualmente tiene algo algo muy lindo que es que se puede trabajar muy coordinadamente con el sector privado y es fundamental para que realmente la industria despegue y se potencie como a ver como en lo personal amo viajar me parece que el turismo tiene como estas dos cosas de tener un impacto económico enorme generación de divisas generación de empleo pero además trabaja sobre sobre lo intercultural ¿no? de los que vienen y los que viven y ese disfrute de la persona de cuando realmente decide tomarse un tiempo de su vida de su rutina y conocer y sorprenderse con un nuevo lugar me parece que el desafío que tenemos todo el equipo del ente de turismo de acá en adelante es poder seguir creciendo yo creo que la ciudad de Buenos Aires tiene muchísimo todavía para crecer en términos de turismo tiene mucha infraestructura y de calidad realmente y muy competitiva en nivel regional así que bueno hay que seguir trabajando en cómo contamos esta oferta turística porque como decían los que ya vinieron tienen que seguir viniendo tenemos que seguir enamorando para que sigan viniendo y sepan que tienen muchísimo más por descubrir y tenemos que seguir abriendo mercados a lo que es Europa a Asia y poder recuperar algunas rutas que por ahí todavía no llegaron de pospandemia así que bueno un desafío enorme para la ciudad pero bueno es un destino impresionante la verdad para trabajar así que muy contentos con eso bien si ahí mencionabas algo de bueno de que amas viajar lógicamente nosotros también y siempre sostenemos que bueno es de las actividades más lindas que hay para hacer en la vida lógicamente y no hay creo que modo más feliz que el modo turista ¿no? entonces trabajar con un turista poder darle soluciones herramientas y trabajar con un turista que llega encima de tu país que lo ve feliz que está contento que se vuelve con ganas de recomendar con ganas de volver a hacer un viaje bueno a nosotros como empresa de turismo nos es muy satisfactorio me imagino a vos desde tu lugar ver que los resultados se dan que se viene creciendo que se vienen destacando nuevos atractivos que los turistas se vuelvan felices con ganas de recomendar y devolver imagino que debe ser muy pero muy satisfactorio así que bueno y otra de las cuestiones que teníamos acá como también para preguntarte y ver como como lo vienen llevando te quería preguntar sobre la parte de turismo sostenible y sobre la sostenibilidad del turismo digamos como lo vienen encarando que relevancia le dan y demás bueno para nosotros es fundamental y justamente estamos desarrollando y terminando de consolidar el primer plan de desarrollo turístico de la ciudad de Buenos Aires que la idea es que sea una herramienta de gestión nos permita obviamente planificar y promocionar de manera mucho más eficiente y generando esto la sostenibilidad y la actividad me parece que es una actividad súper interesante como decía con una generación de empleo genuino que es muy importante y más para Argentina y para la ciudad pero que obviamente tiene que ser planificada porque si no puede tener también un impacto negativo en la sostenibilidad y destino en términos de esto de vivencias y de cómo convive esta actividad con los que habitan la ciudad y eso ha sucedido en un montón de otras ciudades que tienen bueno obviamente un periodo mucho más grande en términos de impacto de esta actividad y que hoy están tratando de hacer lo que por ahí no hicieron antes de poder planificar hasta dónde iba a crecer el turismo en ese destino así que a eso nos parece fundamental trabajarlo desde ahora bien sí algo que venís mencionando que tiene que ver con la palabra clave que es la planificación ¿no? y este plan que me mencionaste está apuntado digamos viste que a veces cuando presentan la verdad que yo no lo vi pero viste que a veces cuando presentan los planes es como a tal año esto tiene así como como un año de no no tiene digamos esa esa generalidad de poner un plan estratégico que es a 20 20 30 o como decís vos sino que es una herramienta que la idea es que sea dinámica y que se ajuste también a los cambios y a los escenarios macroeconómicos porque entendemos que esta actividad depende mucho de eso pero bueno la idea es empezar a trabajar en tener conceptos estratégicos desde lo que es la ciudad de Buenos Aires y poder tener una identidad general con también los operadores turísticos del sector privado y que todos hablemos el mismo idioma a la hora de promocionar nuestro destino ¿no? porque lo que por ahí nos pasa con la ciudad de Buenos Aires y que a la hora de contarla en el exterior y poder captar turismo es tan diverso y tiene tanto que a veces puedes hacer confuso de qué mensaje estamos dando entonces nada creo como generar conceptos estratégicos y a partir de eso definir bueno a qué mercado se va con cada mensaje en qué momento bueno es un trabajo que lo que hace es un poco acelerar el proceso de toma de decisiones de promoción y de captura de turistas si hay algo que acaba por otro lado si decime no por otro lado nosotros también estamos trabajando ya hace un tiempo en una ley de promoción hotelera que tenga un eje en la sustentabilidad nos parece importante que el destino se siga se siga modernizando y que la oferta hotelera está siempre acorde a las nuevas tendencias ¿no? porque son muy competitivos a nivel regional y bueno nosotros desde la ciudad hoy en día tenemos una ley incentiva para equipamiento de hoteles existentes y para creación de nuevos hoteles y la idea es poder trabajar en nuestra ambición poder trabajar en un proyecto que también impregue la parte de sustentabilidad como algo digamos muy importante para poder incentivar que los hoteles inviertan en eso bien si había hay algo que mencionaste sobre el plan que es muy interesante claro el mercado cambia todo digamos cada vez más dinámico el cambio tanto desde desde lo económico como desde los intereses los gustos las modas por así decir que tienen que pasan por cada uno de los mercados entonces bueno destaco esto que mencionaste de que hay que estar todo el tiempo como a la vanguardia o adaptándose a los cambios entonces el plan estratégico está bueno esto que traes de que sea resiliente por así decir que no tenga una proyección sino que se vaya adaptando a los distintos escenarios ¿no? claro va por ahí es una herramienta que sea una herramienta viva que pueda ayudar a los gestores públicos bueno en este caso de turismo y también en el sector privado ¿no? entender que que tenemos que hablar del mismo idioma bajo conceptos estratégicos pero entender que los gestos sinales son cambiantes y eso nos tiene que a nosotros interpelar para poder tomar decisiones rápidamente y no quedarte en un libro estanco que bueno ya a veces puede suceder en gobiernos y te bueno te termina impactando negativamente en la toma de decisiones nosotros lo vamos a presentar ahora el 20 de septiembre al plan bueno justo en el summit de sustentabilidad de hoteles más verdes que lo lleva adelante la sesión de hoteles cinco estrellas de acá de la ciudad de Buenos Aires que va a reunir a todos los hoteles desde el país y bueno la idea es que se trabajen muchos ejes de sustentabilidad en turismo y uno de los temas va a ser el plan estratégico de la ciudad que bien esto es el 20 del 9 repetimos donde porfa esto es un evento que es en el NH Collection acá en la ciudad de Buenos Aires está apuntado estrictamente a todo lo que es hoteles ¿no? el sector hotelero del país y bueno la idea es eso poder contar políticas innovadoras en términos de sustentabilidad en la actividad y que todos conozcan obviamente bueno el plan de desarrollo de la ciudad me parece que va a ser pionero y va a estar bueno también poder compartirlo con otros destinos que interesante bueno seguramente vamos a estar cubriendo o dando alguna después en el próximo programa alguna referencia sobre esta presentación así que bueno bienvenido sea te quería ahora bueno Pablo tiene una pregunta más yo en lo particular te quería preguntar cómo se preparan y qué relevancia le dan a la FIT a la Feria Internacional de Turismo que va a tener lugar en la Rural a partir del 30 de septiembre bueno nosotros vamos a tener como todos los años participación en esa feria porque es súper relevante en toda la región y nos da la posibilidad de poder seguir contando la oferta turística y la renovada oferta turística que tiene la ciudad de Buenos Aires porque va a haber gente de todo de todo el país pero también de toda Latinoamérica y es fundamental esto poder contar qué tiene la ciudad de Buenos Aires post pandemia y seguir obviamente enamorando a los mercados que tenemos como estratégicos pero también poder sumar poder sumar nuevos mercados así que para nosotros es fundamental y ya tenemos todo listo y encaminado para el estado 30 obviamente ser parte de la inauguración de la feria y bueno estar presentes los cuatro días que dura que es sábado domingo para abierto todo el público y luego lunes y martes para lo que es los operadores turísticos y la parte más de ronda de negocios y reuniones más institucionales bien bien sí la verdad que son cuatro días muy intensos la feria nosotros bueno año tras año participamos seguramente no vamos a estar vamos a tener la suerte de vernos allí pero sí son jornadas intensas le damos también mucha importancia y bueno entendemos esto que decís de por ahí presentarse y seguir enamorando a operadores turistas y demás de todo el mundo y antes de darle la palabra a Pablo te quería preguntar en relación a esto el ente suele participar en ferias de turismo de otros países sí como para promocionar buenos aires sí lo que hacemos hace ya unos años que se creó el visito buenos aires agencia público privada de promoción internacional de la ciudad trabajamos muy vinculadamente porque obviamente nosotros tenemos todo lo que es el desarrollo de la oferta el observatorio y le damos insumos obviamente para la promoción con toda esa información así que trabajamos muy a la mano pero bueno ellos son los que diseñan un poco la estrategia de promoción internacional y eso implica la participación en ferias y diferentes destinos que por ahí se hacen presentaciones de destinos en diferentes mercados como Brasil que es muy importante o Estados Unidos o Europa y bueno y todas las campañas internacionales bien bueno mira Florencia es súper la verdad que es súper súper importante interesante lo que nos comentás lo que yo te quería preguntar es si bien la ciudad de Buenos Aires tiene una vasta cantidad de todo tipo de productos creo que particularmente opinión mía uno de los más salientes es la organización de eventos programados tenemos la noche de los museos la noche de las librerías de las pizzerías y demás ¿hay alguno nuevo en vista o cuáles son los próximos que se van a realizar durante el año si están ahí craneando algún eventito nuevo ¿cómo está ese tema? Sí a ver la ciudad de Buenos Aires en ese sentido trabaja mucho en la parte en la parte cultural ¿no? de la ciudad y como decir siempre hay algún producto como la noche para resaltar como diferentes atractivos y darle como un rol protagónico por eso que mencionaba antes de que tenemos tanto para contar que a veces es difícil poder contarlo todo y no marear al turista ¿no? Sí y por eso he trabajado mucho también en una agenda y un calendario que vaya en esa línea que traten de no colisionar tampoco eventos del gobierno y eventos del privado y poder generar que bueno obviamente el turismo sea constante pero que no vaya a picos ¿no? de por ahí fines de semana con mucho y otros con nada porque eso obviamente que no hace la sostenibilidad de la actividad así que bueno nada este fin de semana también tenemos un montón de cosas específicas como moralidad en la boca la feria francesa siempre hay una cosita diferente que yo siempre invito a que puedan entrar a nuestras redes sociales ¿no? Turismo Buenos Aires que tiene muchísima información también hace ya un tiempo que estamos promocionando mucho lo que es el chatbot de la ciudad ¿no? el Boti que si lo ponés turismo te tira un montón de información y podés chatear por Whatsapp que por ahí nosotros los porten lo tenemos muy incorporado por la pandemia pero bueno la idea es ahora también tener una nueva herramienta más y un canal nuevo de información porque sabemos que bueno tenemos que acercar todo tipo de canales para que el turista esté súper informado cuando llegue a la ciudad de Buenos Aires como que te tira data de lo que es la agenda y demás que interesante no sabía la parte del chatbot y te tira por dónde qué hay tiene un montón de info y está bueno porque es un canal más ¿no? y hay gente que usa mucho Whatsapp y por ahí le parece más práctico por ahí otros que obviamente usan mucho Instagram hoy el mundo de influencers ¿no? y los recomendó a los influencers es como algo algo súper súper novedoso que se vino para quedarse me parece estuvimos en un segmento de menos 40 menos 50 entonces bueno hay que ir adaptando también a las nuevas tendencias y poder ir en esa línea para no quedarse atrás en términos de comunicación y información que se le da al visitante renombremos lo que es redes Turismo Buenos Aires Soc ¿no? sí Turismo Buenos Aires Soc es nuestras redes de Instagram tenemos TikTok y después tenemos la página de turismo que es turismobuenosaires.com todo puntuar y que la verdad que hay muchísima información desde lo que hablamos ¿no? Turismo en barrios que también hay circuitos pedaleando por ejemplo para hacerlos en bici que la verdad que la ciudad en eso tiene una infraestructura increíble ¿no? en lo que dice la ciclovía que está muy conectada bueno el transporte público también digo que muchos turistas lo gustan y la verdad que es un lujo en una ciudad como la nuestra hay obviamente una sección llamada visita paseos de experiencias donde puedes filtrar por temática por lo que quieras hacer al aire libre museos digo lo que sea y se tira también toda la oferta como más permanente de la ciudad y después hay un apartado destacado donde se tira como específicamente lo del fin de semana que viene o en los próximos 10 días que interesante a poder consumir toda la información que tenemos para que no se pierdan nada cuando vengan acá a la ciudad de Buenos Aires perfecto Florencia yo te quería hacer por mi parte la última volviendo un minutito nada más a lo que son los mercados internacionales comentaste un poquito el tema de Brasil Estados Unidos Uruguay y demás hay un mercado emergente que ya sea por su economía emergente por su gran población está realmente viajando mucho me gustaría que es China me gustaría saber si la ciudad de Buenos Aires a medida y largo plazo tiene proyectada hacer algún tipo de acción para captar ese mercado si se hace mucho trabajo de promoción con ese mercado y bueno ahí lo que hay que un poco alinear también es el tema de la conectividad siempre es como muy importante que esas cosas vayan como alineadas porque si no es como que un poco se pierde o si se pierde efectividad en donde uno direcciona la promoción entonces siempre se tiene que estar monitoreando como las rutas y más pos pandemia que bueno que fue como todo poner de nuevo el engranaje a funcionar pero si obviamente es un mercado que tiene un potencial enorme porque tiene como digo así como Brasil tiene ciudades con muchos habitantes bueno China es una locura y la verdad que es un turismo que viene y que gasta mucho entonces la verdad que si es un mercado potencial que hay que estar mirando y trabajando obviamente en la conectividad como cualquier otro destino de larga distancia yo creo que el país ya me parece que en todos los sentidos necesita ambos países me parece que necesitan una ruta directa entre Buenos Aires y Beijing bien bueno sería increíble Florencia bueno te agradecemos la participación el tiempo nosotros ya vamos cerrando que nos queda el cierre del programa y bueno te vuelvo a repetir muchas gracias me quedo con algunos conceptos de las cosas que nos dijiste posiblemente más adelante te propongamos alguna otra entrevista seguramente nos vamos a estar viendo en feed pero bueno me quedo con esto que mencionaste varias veces de lo que es el plan estratégico y también me quedo con esto que mencionaste de cómo contar a los mercados lo que tenemos para darle porque Buenos Aires tiene muchas caras entonces es muy importante el relato según lo que querramos destacar y a quién se lo estamos comunicando así que bueno muy interesante ese análisis ese concepto muy clara vos en tus palabras y bueno por mi parte te vuelvo a agradecer y te felicito también por todo el trabajo que vienen haciendo que se ven los resultados muchas veces ustedes de nuevo por la difusión y por supuesto es un trabajo que hacemos con todo el equipo que la verdad le pone mucho mucho amor a esto así que bueno nada cuando quieran no tengo ningún problema podemos hablar de lo que quieran sobre turismo me encanta así que bueno y bueno les invitamos a todos los que nos están escuchando que por favor sigan viviendo la ciudad porque ahora tienen unos días increíbles y está ideal para poder recorrerla vamos que se viene la primavera bueno muchísimas gracias Flor por la entrevista y como dijo Santi seguramente estaremos en contacto nuevamente fuerte abrazo un saludo chau chau gracias chau vamos un pequeño cortecito y ya venimos con el cierre y es otra noche llorándote y son las cosas que no dije y sé que el tiempo no me dejé y sé que el tiempo no me deja no me deja verte me está matando no poder tenerte y duele Y no te miento, duele, y es otra noche llorándote, y son las cosas que no dije, y sé que el tiempo no me deja, y no me deja verte, me está matando, no voy a poder tenerte, y duele, y no te miento, duele, y que, y que somos tal para cual, tú, no puedes negarlo, siente lo mismo que yo, así que dale mambo, Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo pa' ti, búscate otra que se busque, papi, todo son tus reclamos, alo, tú me tienes psych, psych, psycho, luzco para arriba, papi, luzco para abajo, busco la salida y no encuentro nada más, solo sabes la luna donde quiero llegar, y es otra, otra noche que paso pensando que tú no estarás con la foto. Aire nuevamente aquí en Turismo Renovado, desde Conexión Abierta, la radio de la UAY, como siempre decimos, el privilegio de estar acá, que tan cómodo nos sentimos, y que desde aquí se nos puede escuchar en toda la ciudad de Buenos Aires, todo el país y el mundo, a través de esta radio digital. Bueno, Pablo, cierra el programa, estuvo interesante la entrevista, la verdad que me anoté varios disparadores para poder en otra charla seguir profundizando y tener en cuenta. Nos están mandando saludos y Laura Balasec desde el canal de YouTube, agradeciendo por la información, diciendo muy interesante la información, excelente en la radio. Invitamos a todo el mundo a que a través del canal de YouTube pueda poner comentarios, dudas también, hacer alguna preguntita. Un gran saludo a Laura también. Un gran saludo a Laura, acá de parte de Pablo. Bien, así es como se nos va el programa, les quería comentar lo último, que bueno, nos había quedado pendiente de lo que es las noticias. En los próximos programas vamos a estar haciendo hincapié en lo que es Río de Janeiro, uno de los principales destinos que tiene BOM Travel, de hecho fue el destino que dio el inicio a todo esto. Voy a tener la suerte de estar allí y poder estar participando del programa desde Río. Y algo muy interesante que va a suceder, que bueno, venía a la mano de las noticias cuando estábamos hablando de la Expo aquí en San Pablo y demás. La semana que viene va a estar, perdón, la otra semana, 27, 28 y 29, se va a llevar a cabo en Río de Janeiro lo que es la Expo de ABAB. Sí, ABAB es la Asociación Brasilera de Agencias de Viajes, en este caso la sede de Río de Janeiro, que se conmemora el 50, la edición número 50 de la Expo. Así que se espera que sea una convocatoria récord, que haya muchas novedades y bueno, es una de las ferias después de la FIT, una de las más grandes de Latinoamérica. Y de ahí, bueno, todo el mundo se viene acá a participar en la FIT, así que bueno, fuimos invitados, vamos a estar participando. Así que bueno, seguramente vamos a estar haciendo, trayendo novedades desde Río de Janeiro y haciendo alguna salida desde allá en los próximos programas, Pablo. Así es como nos venimos. Excelente, bueno, yo quiero, con el tema de los saludos, quiero saludar a todo el equipo de BOM, cada uno en su área, fundamentales. Así que está bueno reconocer a todos nuestros compañeros y un abrazo muy grande a todos y todos y todas. A todo el equipo de BOM Travel, la gente que está en operaciones, en marketing, en comunicación, en ventas. Y bueno, como siempre acá al equipo de la radio, a Lur, que nos acompaña siempre desde la producción. A Ye también, que hoy no puedo estar acá en el piso, pero está entre el piso, la producción, bueno, hace un poco de todo. A Tere, la operadora número uno, acá de Conexión Abierta. Y bueno, a Dani también, que siempre es de la dirección, nos apoya y demás. Así que bueno, se nos va el programa, nos reencontramos el próximo viernes. Recuerden nuestros datos de contacto, arroba BOM Travel en todas las redes sociales, www.bomtravel.com, lo que es la página web. Y el WhatsApp es el 11-5603-2418. ¿Algo más, Pablo, para cerrar? Un gran saludo a todos. La importancia y la responsabilidad de viajar. Yo me despido siempre con lo mismo, viva viajar, qué lindo es viajar. Y piensen viajar no como un gasto, sino como una inversión. Olvídate, es una inversión. Porque es un recuerdo que queda para toda la vida. Y un aprendizaje, y que hace bien al cuerpo, al alma, a la cabeza, a todo. Te abre la cabeza, te rejuvenece, te da nuevas amistades. Nuevas energías. Nuevas energías y experiencias increíbles. Bueno, así se termina este nuevo programa. Nos vemos el próximo viernes, acá en Turismo Renovado, desde Conexión Abierta. Fuerte abrazo. Chau. Pau. No to me reconocen. Tô em casa em pleno feriado. Até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado. Es que ahora solo pienso en ti No es que yo esté apaixonada Estoy hablando serio No quiero a nadie, pero si tú quieres, yo quiero Dormir de conchilla, ni pisar en fiesta Dios me libre, pero quien me diera Posta fotos juntos, los contactos ya eran Auspicio este programa Bon Travel, turismo personalizado de excelencia Esto fue Turismo Renovado Hasta la próxima semana